Cuando llega el problema, Santiago 1, 1 a 8, Introducción, es razonable esperar pruebas en esta vida, y nosotros, como cristianos, no estamos exentos de ellos. Pregúntale al apóstol Pablo, y él te asegurará que incluso siguiendo a Jesús, puedes esperar problemas y pruebas. Vienen en todas sus formas, crítica, persecución, enfermedad, muerte de amigos y seres queridos, finanzas, y lo espiritual se invierte. Pero aquí encontramos a Pablo diciéndonos esta mañana que lo cuentemos todo gozo. ¿Cómo puede haber alegría en los problemas y las pruebas? ¿Por qué Dios nos permite tener problemas y pruebas? 5 cosas que tienes que hacer para disfrutar de problemas y pruebas cuando vengan. Mantén una actitud alegre, cuenta todo alegría 1. Ten una mente comprensiva, sabiendo esto 3. Mantenga una voluntad sumisa, deje que la paciencia tenga su trabajo perfecto. 4. Ten un hogar creyente, que pregunte con fe 6 a 8. Mantenga un espíritu humilde. El hermano de la baja, herencia es exaltado 9 a 11. Aplicación, continúa alimentando y nutriendo tu fe, y cuando llegue la tormenta y aparezcan pruebas, saldrás como oro. ¡Gracias!